En la madrugada del 1 de junio de 2006, a Rocío Trinidad Moedano jurado, con 61 años, se le paraba el corazón. Yo soy una persona muy sensible, he escuchado cantar mucho, he visto mucho bailar, he visto muchas cosas grandes en mi vida. Y tú me pones la carne de gallina porque tú eres un ser que la mayoría conoce en tu voz, pero no te conocen. Tú eres una piedra dura, de chiviona, que no se puede aguantar. Te tengo que estar queriendo, que muerto también se quiere, yo te quiero con el arma, y el arma nunca se muere. Eres una rosa morena, Lola, y en el arte la genia, ay Lola, ay Lola, ay, ay cuánto te bebe, quiero Lola. Lola, y en el arte la genia, ay, cuánto te bebe, quiero Lola. Para sabios al amor Naciste tú para cantarte Y para admirarte yo Lo digo ahora y antes Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí Que el niño nació en Linare Con nombre de Arcángel canto Que el niño nació en Linare Con su voz que el cielo canta Llega el mundo a cantar Ay, adivina, adivina Que el niño nació en Linare Que el niño nació en Linare A ti la blanca A ti la blanca ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!